Ante la falta de respuesta a más de 24 horas de iniciada su huelga, amaga el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, radicalización de sus acciones con bloqueos y tomas de vialidades para presionar al Gobierno del Estado. Le vamos a proponer al comité de huelga, en algunas áreas, sobre todo en las dependencias descentralizadas que no podemos cerrar, tomar las vialidades para ver si con eso nos hacen caso, porque hemos visto que a otras organizaciones que toman vialidades o cierran entradas y salidas de Morelia, les han concedido lo que piden. En entrevista al dirigente del Estaspe, Antonio Ferreira Piñón, informó también que interpondrán una queja ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por violaciones que han sufrido trabajadores en oficinas de seguridad pública y Procuraduría de Justicia, principalmente durante esta huelga. En el caso de Procuraduría y en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, en el propio tribunal se llegó al acuerdo de dejar un determinado número de personal emergente, pero bueno, las autoridades de esas dependencias están metiendo personal de más, lo están metiendo por otra puerta, lo están metiendo a fuerzas, ya de hecho en la Procuraduría un director estuvo a punto de agredir a mis compañeros. Ferreira Piñón dijo que además de la falta de acuerdos para disolver la huelga, el gobierno del Estado ha violentado los derechos laborales de los trabajadores desde que inició su administración. Desde que llegó esta administración con problemas, tenemos adeudos, tenemos pendientes movimientos de compañeros que se vieron beneficiados en el escalafón y que la verdad no hay quien ponga en orden a la Secretaría de Seguridad Pública. Me da la impresión de que son autónomos y nadie de gobierno del Estado puede decirles qué es lo que se tiene que hacer. Antonio Ferreira recalcó que a pesar de estar vigente el diálogo con las autoridades, el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno y algunos otros funcionarios, solo se limitaron a realizar recorrido durante la noche por las dependencias tomadas para certificar que había trabajadores sin hacer alguna propuesta. Con información de Sandra Saenz, se informa Cuasar TV.